Bienvenidos a P.O. Gallery, el único lugar en San Luis donde encontrarán artículos, muebles y piezas únicas en decoración para hacer y crear ambientes exclusivos y agradables. Platícanos de dónde viene este mueble, qué lo hace tan especial. Bueno, lo especial lo hace que es único y totalmente original. Esta es una pieza que la costumbre hindú tiene la tradición de las familias cuando van a contraer matrimonio, el novio tiene que fabricarla y según los detalles que trae cada una de las piezas, pues es el amor que tiene el novio por la chica. Tiene una pequeña puerta, en la parte de adentro es lo que el novio también le lleva a la familia de la chica con lo cual va a contraer matrimonio, eso es lo que lo hace única y especial. P.O. Gallery se une a la celebración de la apertura de la Plaza Cristal y les ofrece un 25% de descuento en toda la tienda durante el mes de febrero.